Quiero construir una propiedad viendo videos de lo que compartimos, de toda la información que hay en YouTube, en todas las redes sociales. Entonces, quiero animarme a hacer una construcción viendo videos. Muchas veces es lo que pensamos los dueños de casa, que queremos construir para ahorrarnos mucho dinero, queremos pues a entrarnos a hacerlo nosotros mismos el proyecto. Entonces, ¿eso está bien o está mal o cómo lo veo yo? Bueno, ahorita en mis espaldas vemos una construcción que se está haciendo en este preciso momento, apenas se lleva lo que es el framing. Entonces, si está usted en ese punto de que quiere construir viendo videos, mi recomendación es, una, le va a tomar demasiado tiempo. Dos, va a tener que invertir bastante dinero en herramientas porque se va a necesitar compresor, pistola freimera, rufera, niveles, almáganas o marros, como se le llame, palas, piochas o pico, con la forma que se le conozca. Entonces, se va a necesitar un sinfín de herramientas donde si usted se quiere entrar a hacer usted mismo el trabajo, va a tener que invertir bastante en herramientas. Ahorita vamos a entrar a la propiedad y les voy a enseñar más a detalle, pero antes de continuar quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campana de notificaciones, a darle like si ha sido de su agrado y compartan para que más personas pues tengan la oportunidad de aprender de este conocimiento. Les quiero compartir toda esta información, en verdad, para construir un proyecto, una edición, una casa, se necesita de conocimiento, se necesita mucha información tener uno para poder realizar un trabajo, ¿verdad? Y más si lo quieren de alta calidad, pues se necesita aún más que la persona que va a estar encargada esté muy pulida. Entonces, en este momento les voy a compartir algunos pequeños tips que son muy importantes y que a veces se cometen errores en esos tips que les quiero compartir. Entonces, vamos a entrarnos a la propiedad y vamos a ver cómo es que se va viendo ya en este momento lo que es el framing. Entonces, para llegar hasta ese punto, que ahorita ya está, ya se tuvo que usar mucho conocimiento, entonces les voy a ir compartiendo rápidamente mucho de lo que se necesita. También los invito a pasar al canal de YouTube, donde va a estar el video completo, puesto que aquí en las demás redes sociales, por lo regular, es poco el tiempo que nos permiten para compartir. Pero vamos a ver si podemos compartir lo más esencial y luego pues invitarlos que pasen a mi canal de YouTube a ver el video completo. Entonces, como vemos acá tenemos los andamios o Scherfors que se llaman, pues ya el primer paso fue agarrar la aprobación de la ciudad, mejor dicho los planos para someterlos a la ciudad, es el primer paso por decirlo así. También, otro paso muy importante antes de empezar el trabajo, pues sería contar con el capital con lo que se va a construir, porque si se gasta bastante. Muchos a veces nos preguntamos cuánto dinero cuesta una construcción. Esos son otros temas que después vamos a ir compartiendo. Entonces, en este momento vemos toda la construcción que se ha realizado. Primero fue pues preparar lo que era plomería de gas, drenaje y de agua. Antes de hacer la fundación, estuvo que pasar inspección. Entonces, ya luego que se hace la fundación, ya pasó a la primera inspección. Luego dan el ok para continuar con todo lo que se llama framing, la armazón de madera. Entonces, ahorita estamos en ese punto, pero les quiero compartir algo de suma importancia que a veces, muchas veces hay personas que no saben. Y en este momento les voy a compartir algo bastante importante, que las paredes deben de ir reposadas. Antes, en las construcciones viejas, no llenaban muchos tornillos de estos, que estos van anclados en el cemento. Esos fueron puestos antes de echar el cemento. Luego, este sí es algo muy importante que a veces se hace, que este metal, si vemos, si nos enfocamos acá, tiene un pequeño espacio. Entonces, les digo yo que este metal, cuando yo lo atornillaba a la madera, lo ponía pegado acá. No, debe quedar un poco levantado para cuando se apriete la tuerca esta, acá. Cuando se apriete la tuerca esta, la tuerca haga que como que siente el 4x4 y eso le da más resistencia a la pared, pues lo que le está dando fuerza. Entonces, si podemos enfocar de este lado, cómo se ve anivelada la pared, todo hasta arriba. Entonces, en este momento, así es como se ve bien anivelada, ventanas y todo el framing. Entonces, mi recomendación es que si no tienen mucha experiencia en hacer construcción y apenas se van enseñando, yo les recomendaría que primero sean ayudantes de un buen maestro para que aprendan todo lo esencial, porque se necesita, como les repito, bastante conocimiento para ver un trabajo terminado. Entonces, me ha tocado ver o escuchar personas que dicen, oh no, yo lo voy a hacer viendo videos en YouTube. Pero probablemente sí y sea bueno, pues es una experiencia. Si es su hogar, lo puede hacer. Pero si no, lo más recomendable sería que lo entregue el proyecto a manos con experiencia y después puede terminar nomás gastando dinero, puesto de que va a poder cometer muchos errores, verse involucrado en problemas con los inspectores que no le pasan inspecciones, puesto que un trabajo de grande magnitud, como hacer una casa o agregarle a una casa, lleva, por lo regular, va a llevar inspecciones. Entonces, si usted no tiene un alto conocimiento, lo más probable es que cada inspección le van a dar muchas correcciones y luego le van a comenzar a cobrar por cada avenida al inspector, puesto de que si vino una vez a chequearle algo, a inspeccionarle algo y no pasó y se lo vuelve a venir a inspeccionar lo mismo y no pasó, entonces le van a comenzar a cobrar extra. Antemano ya le han cobrado para poder aprobarle los permisos y todo. Entonces, es la verdad, es bastante difícil poder ver terminado un trabajo, se necesita, como repito, mucho conocimiento. Así de que, si se anima, pues suerte y esperar que sí logre terminar el trabajo con éxito. Y si no, yo les recomendaría que lo entreguen el trabajo a manos expertas que ustedes confíen. Algo muy importante también es que hay muchas personas o contratistas que a veces dejan los trabajos a medias por muchas razones, ¿verdad? Que esos van a ser otros temas que vamos a compartir. Así que ha sido un gusto y un placer poder compartir con ustedes este video cómo se va viendo. Así que, nuevamente, recordarles que si aún no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, darle like si ha sido de su agrado y compartir para que más personas tengan conocimiento del que estoy compartiendo acá en mis videos. Así que fue un gusto y un placer y nos vemos en el próximo video.